Hola amigos de Automundo, muchísimas gracias por estar con nosotros en la apertura de la segunda tienda de un plan de 5 aperturas en total que tiene la marca Mitsubishi con el grupo Autoniza. Grupo con más de 40 años de experiencia en la región, de origen colombiano y que hoy ya es parte de nuestra red de concesionarios a nivel nacional. Este es un valor, que viene a nombre de las dos marcas Mitsubishi y Fuso. Definitivamente es un discípulo japonés, igual que nuestras marcas, las japonesas. Y este hago aquí una historia muy bonita, tiene un significado vinculado a la prosperidad. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esta alianza es muy importante para Autoniza porque nos permite un plan de expansión en Perú. Y hoy desde aquí, desde ICA, estamos con una gran sede para atender la marca Mitsubishi. Esta alianza es a nivel nacional y nos complace muchísimo tener esta gran oportunidad de crecer en este país. Una de las razones por las que hemos elegido ICA como segundo punto de apertura es que, más allá de ser un departamento que alberga una población de un millón de habitantes, es el departamento con el más bajo indicador de pobreza monetaria. El indicador es menor al 7% y esto debido a que la maquinaria productiva de este departamento está diversificada en diferentes industrias, como la minería, la agricultura, la pesca, textil, turismo. Y puedo continuar. ICA representa alrededor del 4% del PBI del Perú, el 10% total de las exportaciones generales. Es un hub costero, muy importante y además con un potencial de crecimiento extraordinario para nuestra marca Mitsubishi. Además, por las mismas industrias que te he mencionado, una de ellas es la minería, nuestro portafolio es ad hoc para este tipo de trabajo. Porque tenemos vehículos con capacidades todoterreno de altísima calidad que están adaptados para el uso más severo, es decir, para las condiciones más severas y para los clientes más exigentes. Dentro del grupo Astara estamos en un momento de expansión a nivel global, pero estamos en el rumbo de democratizar la movilidad a nivel mundial, porque uno de los pilares o de las misiones que nosotros tenemos o sobre las cuales trabajamos es considerar que la movilidad es un derecho de todos. Por lo que, si bien somos un grupo experto en lo que vendría a ser la industria automotriz, el negocio tradicional de la industria automotriz, también estamos explorando e impulsionando en otro tipo de ofertas, como la digital, el car sharing y más alternativas que iremos comentando en los siguientes meses. Dentro de nuestro portafolio estamos llegando para participar específicamente en tres segmentos importantes del mercado livianos. El mercado de pick-ups con nuestra emblemática L200, el mercado de vehículos minivan con nuestra extraordinaria minivan Expander, uno de los líderes en segmentos minivan desde su lanzamiento y además con unos portafolios de vehículos SUVs más grandes del mercado, donde tenemos la Expander Cross, la ASX, la Eclipse Cross, nuestra Outlander y por supuesto nuestra Montero Sport. Todos vehículos con altísima calidad, con capacidades todoterreno y sobre todo tenemos clientes muy exigentes. Los invito a seguirnos en Instagram en Autoniza del Perú, Autoniza Mitsubishi en Face como Autoniza Mitsubishi. Y bienvenidos a disfrutar con nosotros estos nuevos locales. Invitamos a todos nuestros clientes, a todo el público de ICA a visitar esta nueva y hermosa tienda, donde tenemos un local de altísima calidad, con niveles internacionales para que vengan y descubran todo nuestro portafolio de la marca Mitsubishi.